Buenos días amadísimos hijos en la fe Gracias por estar aquí, es una bendición que estemos todos Dice la Biblia que qué bueno y qué delicioso es que estemos los hermanos juntos en armonía Vamos a dar un mensaje, pase Les dije que íbamos a volver a las cenas antiguas Porque de repente nos damos cuenta que aunque son palabras básicas que deberíamos de tener en nuestro día a día Te ves que, te das cuenta que en el día a día no se llevan a cabo Y si no se llevan a cabo es que no las hemos aprendido bien Porque lo que bien se aprende, nunca se olvida Entonces quiero hablar acerca de la humildad y acerca de lo que es la La mansedumbre La humildad, el diccionario la define como virtud que consiste en el conocimiento De las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con ese conocimiento Y una segunda parte es sumisión o rendimiento Entonces de alguna manera es, humildad es reconocer quienes somos delante de Dios Que como dice la escritura, afuera de Cristo, nada podemos hacer Y con Cristo, todo lo podemos Quiero leer un proverbio, bueno vamos a leer varios proverbios Proverbios 18, 12 Si me ayudas Manuel ahí por favor Se me hace que traigo la versión Dios habla hoy En la versión Dios habla hoy dice Tras el orgullo viene el fracaso y tras la humildad la prosperidad Dice en esta versión Tras el orgullo viene el fracaso y tras la humildad la prosperidad Y yo quiero hacerles una pregunta, no me la contesten Nada más quiero que la tengan como reflexión en sus mentes ¿Qué prefieres? Digo porque yo me he hecho esa pregunta Tener el orgullo bien firme y los bolsillos vacíos O tener menguado el orgullo y los bolsillos llenos Pregúntate esta Hazte esta pregunta tú solito ¿Qué prefieres? Que esté tu orgullo intacto y tus bolsillos vacíos O menguado tu orgullo y que tus bolsillos estén llenos Yo me la he hecho Créeme, es difícil Cuando estás en una situación donde tienes que mover el orgullo A tu carne Y a veces hay una palabra que dice Hay una frase que dice que somos a veces cantiles de la calle y hospidad de la casa Pero esa palabra también aplica en la casa El dejar el orgullo Porque es donde más fácil mostramos lo que somos en la casa Pero esta palabra tiene que ser en todo momento No nada más con los de afuera No nada más en la iglesia En todos lados También en la casa Tengo que mantenerme humilde Jesús dijo aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y entonces van a hallar descanso para sus almas Pero aparte aquí dice que Tras la humildad viene ¿Qué? La prosperidad ¿Cuántos quieren prosperidad en sus vidas? Entonces el orgullo que tenemos que hacerlo Quítalo Quítalo, de nada te sirve Nada más para crearte húlceras ¿Sí? Te da una supuesta razón Ese es un orgullo Yo tengo la razón Pero unas húlceras horribles Yo prefiero Estar sanito Y con los bolsillos llenos ¿Sí? Y créanme Es difícil Por ejemplo en la casa Mi esposa y yo Mi esposa de carácter muy fuerte Yo también Entonces Tenemos que Ya ves que yo prefiero Estar en paz Poner una balanza Mi tranquilidad Y La promesa de Dios De mis bolsillos llenos A decir Yo tengo la razón ¿Cuántas amistades Hemos perdido Por querer tener la razón? ¿Cuántos matrimonios Hemos perdido Por querer tener la razón? ¿Ay, ay, ay? ¿O hay de mí? ¿O qué? ¿Amén? ¿O qué? ¿Qué decimos a eso? Ok Proverbios 22.4 Proverbios 22.4 Dice La humildad Y la reverencia Al Señor Traen como premio Riquezas Honores Y vida Todo Fíjate Riquezas Honores Y vida Como dice Pati Todo O sea que si no tenemos Riquezas Y honores Y sientes que la vida Se está yendo Es porque no eres humilde Ni has puesto Primero a Dios En tu vida De hecho Se necesita humildad Para poder poner A Dios Primero ¿No? Busca Primero El reino De Dios Y justicia Amarás al Señor Sobre todas las cosas Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y él Huirá de tu vida ¿El diablo está huyendo De tu vida O te está dando una paliza? Ahorita palizas No Tenemos que ser sinceros Pero palices Con tema Entonces Quiere decir Que no nos hemos sometido A Dios Ni hemos resistido Al diablo ¿No? Digo siendo sinceros En nuestras vidas Porque es muy fácil Este Ser bocones Yo conocí Un hermano en Cristo Que para todo Era su palabra ¿No? Pero ya era como Un amuleto ¿No? De la fe No de la fe Un amuleto De la suerte Más bien ¿Cómo se hace? Pura victoria Brother Y lo hizo en su vida Y dices Bueno pues ¿Dónde están? Entonces Yo sé que debemos De confesar Declarar Pero Tenemos que ser coherentes Caminar En lo que estamos diciendo Entonces Ok Dios nos ha dado la victoria Pero la victoria Tiene un camino Por el cual debemos de correr Y si no andamos en ese camino Olvídate Aunque digas que vas a tener la victoria Y no la vas a tener ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas Como Dios manda Así de De drástico Y de sencillo a la vez ¿No? Proverbios 15 33 ¿Alguien me regala un vasito con agua? Proverbios 15 33 Esta creo que sí Por lo que dice Debe ser Este La versión De Navarra 60 Dice El temor De Jehová Es enseñanza De sabiduría ¿Qué es honra? ¿Qué es honra? Alguien ¿Dónde? Honra Perfecto Dice El temor De Jehová De Jehová Es enseñanza De sabiduría Y a la honra Precede La humildad Fíjate Honra Cuando dice Honra a tus padres Pero la honra Va más allá Que sólo Respetar Porque a veces Decimos que respetamos Pero nada más es de palabras La honra Tiene que ver Con estar Al pendiente De Bueno, pues si honras a tus padres Estás al pendiente De las necesidades De tus padres ¿No? Así es No dice también Honra Jehová Con Tus bienes Y tus graneros Serán llenos Entonces A veces Más que Que una vida Realmente cristiana Y basada en Las enseñanzas bíblicas Lo único que cambiamos Fue de vocabulario De decir De hablar el español A hablar el cristianón Sí, porque muchos Realmente es un lenguaje cristiano ¿No? El cristianón Pero nada más es el lenguaje Pero el lenguaje Tiene que ir acompañado De la vida ¿No? O sea, debe ser un Tu vida debe ser un reflejo Lo que tú dices Debe de ir acompañado De hechos La fe sin obras Es muerta Que es muerta Que no sirve No sirve Si no estás obrando Y De acuerdo a lo que estás diciendo Que tus Hechos No echen por la hora Tus palabras Como alguien decía Prefiero ver Una predicación Antes que escucharla No, somos cartas abiertas Leídas Por todos los hombres ¿Ven? Ok Filipenses capítulo 2 Verso 3 Fíjate Esta palabra Está bien fuerte Filipenses 2 3 No hagas nada Por contienda Por vanagloria ¿Cuántas cosas has hecho Por callarle la boca a otro? ¿Sí? O porque vean Que Dios está contigo O porque vean El poder Ahora sí Que vean No, no hagas nada Ni por contienda Ni por vanagloria ¿Qué es vanagloria? La verdad es uno mismo ¿Mandé? Exaltarse a uno mismo Eso es vanagloria Cuando tú mismo Te exaltas Y dice la Biblia Que cuando tú mismo Te exaltas Va a venir el diablo ¿Ah? Desinflarte ¿Sí? Y no físicamente Ok Filipenses 2 3 Dice No hagas nada Por contienda Por vanagloria Antes bien Con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo ¿De veras Que me gustaría Ver ¿Cuántos Llevan por ahora Esta palabra? Ve a lo que tienes Al lado Atrás Adelante ¿Y cuántos realmente Ven a los demás Como superiores A sí mismos? Hombre ¿Qué te pasa? ¿Eh? No sabes Con quién estás hablando Hay razas Hay razas Hay razas Y hay una sola raza La raza humana Y Dios no hace Distinción De gente Ni de género Hay de géneros Que es otra cosa Pero bueno Dice Dice No mirando Cada uno Por lo suyo propio Sino Cada cual También Por lo de los otros No mirando Cada uno Por lo suyo propio Sino Por los demás Yo a veces Me gusta hacer experimentos Y no les digo nada Este Una vez Cuando estábamos allá Se acordarán Algunos de los que venimos de allá En una navidad Hicimos un intercambio Hace mucho que no hacemos Hicimos un intercambio Pero no habíamos hecho papelitos Ni nada Entonces les dije Vamos a poner todos los No sé si a mí se acuerda Vamos a poner todos los regalos En la parte del alta En el otro lado Pues estaba mucho más grande Y teníamos la plataforma Y todos los regalos En la plataforma Y ahora Cada quien vaya por uno Que no sea el suyo No No Se le ve la zanca al pollo Algunos no se fueron Por el tamaño O sea Está como Como el chiste Ya les platicé el chiste De los pastores Que están en En un bufet No Están los pastores En un bufet Y ya ven que de repente La gente Se abalanza Por la comida Y ellos se quedaron Platicando Vamos a esperar A que baje un poquito La gente Ya que abajo La gente se separan Ellos dos Siguen platicando Y llegan al bufet Y resulta que En la charola de carne Habían solo dos Quedaban solo dos pedazos De carne Un pedazo Grande Y un pedazo Chiquito Y entonces El que está adelante Agarra el pedazo Grande Y se lo pone En su plato Y el otro Pastor le dice Hermano Ahí está muy Ceremonios Hermano ¿Qué pasó? Y el otro también La cara La cara de música ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos a veces? Sí hermano ¿Qué pasó? ¿Y qué puedo servirle? Tomó el pedazo Más grande De carne A ver hermano Usted ¿Qué hubiera hecho? Yo le hubiera dejado El pedazo grande A usted ¿Ya ve? ¿Para qué me dice? ¿Para qué dice? Ahí está ¿Sí? Pero sí La verdad es que Cada uno ve por lo suyo Y aquí dice Ver por lo de los demás Pablo dice Les envió a Timoteo Porque es el único Que no ve por lo suyo propio ¿Sabes que este es un Un principio de prosperidad? Porque Dios nos llamó Nos llamó a servir a los demás ¿No? El ministerio es para servir a los demás Y el éxito en el ministerio Es el servicio a los demás Y en la medida que se haga Los recursos van a llegar Porque ve Dios Que no hay egoísmo Y que los recursos que lleguen Los vas a usar Y los vas a administrar correctamente Porque somos administradores De los bienes de Dios Tú como administrador Hazte cuenta Tú tienes una empresa Eres el administrador De esa empresa ¿A quién le vas a Delegar los recursos? ¿Al que es mejor administrador O al que es peor administrador? No, pues al que es mejor Pues no Dice Con este me van a rendir mejor Es más Cuando vemos el ejemplo Que nos pone Jesús De los talentos Que dice Este que fue mal administrador Quítenle Y déselo Se supo administrar mejor Al que multiplicó Sus talentos ¿Ven? Amén Entonces Este también es un principio De prosperidad El saber administrarnos ¿Sí? Y la administración Es el servicio Hacia los demás ¿Ven? Amén Ok Salmos Salmos 146 Salmos 146 Generalmente le pongo Pero no le puse Debe ser Dios habla hoy Fíjate como dice Salmo 146 Se burlan De los anhelos Del humilde Pero el Señor Lo protege Se burlan De los Anhelos Del humilde Todos tenemos anhelos Sí A lo mejor hay gente Que se ha burlado De tus anhelos ¿Tú? Pues cuando ¿Tú no te has visto En un espejo? Pues sí Cada vez que Me veo en el espejo Veo al Padre Y Dios protege Mis anhelos ¿No dice La Biblia Que Dios cumplirá Los anhelos De mi corazón? Sí Que digan Lo que sea Pero Dios Adereza a mesa Delante de mis Delante de mis Angustiadores Amén Amén Pero tiene que haber humildad Si no hay humildad Olvídate Dios hace un lado Cuando no hay humildad En tu vida Dios hace un lado Cuando no hay humildad Estás diciendo Yo las puedo solo Y yo acá Dios sea también Está bien Hágalo usted solo A ver Ya después me Me hablará Ya después clamará a mí ¿Sí o no? Sí ¿Sí o sí? Sí Salmos 138.6 Versión Reina Valera 60 Dice Porque Jehová Es excelso Y atiende Al humilde Más al altivo Lo mira de lejos Dios es excelso Es magnífico Es poderoso Y en toda esa magnificencia Voltea Y atiende ¿Qué es atender? Poner atención Ver qué le falta Cuando llega una visita A tu casa ¿Qué haces? Lo atiendes Estás al pendiente De que no le falte nada De que esté cómodo Dios Dios Atiende al humilde Más al orgulloso De lejecitos De lejos se ven los toros ¿No? Están callados Pero bueno Estamos pisando algunos callos No se caen También También los míos Están pisando No, pues no es que luego se graba Por eso no Ok Proverbios 15.33 Versión Dios habla hoy 15.33 El honrar al Señor Instruye sabiduría Para recibir honores Primero hay que ser humilde Para recibir honores Primero hay que ser humilde La humildad Es una actitud No es Lo que tengas en los bolsillos La humildad no tiene nada que ver Con la pobreza Es pobreza Es una actitud del corazón ¿Sí? Para recibir honores Hay que ser Humildes Entonces dice la Biblia ¿Se acuerdan? Hay de ustedes Fariseos hipócritas Dice Jesús Que aman Los primeros lugares En la sinagoga Esto es lo que me toca Esto es lo que yo merezco Dice Tú no seas como ellos Mejor que te digan Mira Pásate aquí Al frente A que Te digan Saben que El mambo estaba Preservado Para otra persona Por favor Pase para atrás Daniel 417 Esta cita me encanta Es una cita que he tenido presente Por mucho tiempo 417 Daniel 417 Versión Dios Todavía Dice Esta es la sentencia Que han dictado Los santos ángeles Sentinelas Para que todos los hombres Sepan que el Dios Altísimo Tiene poder Sobre los reinos humanos Sobre quien tiene poder Dios Sobre los reinos humanos Que somos Todos Sobre todos La tierra es de Dios Su plenitud Y todo lo que en él hay ¿Sí? ¿Qué da El gobierno A quien quiere dárselo? ¿A quién Dios le va a dar el gobierno? A quien quiera dárselo Al que se le da la gana de Dios De dárselo ¿Verdad? Y a quien quiere dárselo Y hace jefe De una nación ¿A quién? Al más humilde Al más humilde De los hombres Dice la Biblia Que Moisés Era el hombre Más humilde Sobre la tierra ¿Se acuerdan? Eso dice Después De haber pasado Por el desierto ¿Sabes que para eso Es el desierto? Desierto te digo Desierto te digo Para eso es el desierto Para tratar Con cada uno Dice la Biblia Dios te hizo pasar Estos 40 años Para probarte Para ver Hay que abrir La prueba hay que pasarla Para pasarla Hay que aprender Si no aprendes Ahí te quedas En el desierto Muchos se quedaron En el desierto Y muchos murieron En el desierto El desierto El desierto es para tratar Con el orgullo Con tu carácter Moldear tu carácter Moisés debía ser orgulloso Pero Dios Es especialista Conchar globos Pero una vez Que aprendió Humildad Lo constituyó En jefe del pueblo Dice la Biblia De Jesús Dice Por cuanto padeció Aprendió Así dice la Biblia Aprendió humildad Las pruebas Proveen humildad En la vida De cada uno de nosotros Porque mientras tienes todo Mientras nada te falta No Pues ¿Qué pasó? Pero cuando Empiezan las pruebas Y sientes Que ya estás haciendo Puchecitos Porque sientes el agua Ya no en el cuello Lo sientes En la nariz Ya estás haciendo Bombitas de aire Entonces Ay Dios mío Perdóname Ahora sí lo que quieras ¿No? Cuando Jonás Dios le dijo Vean Íñive Y Jonás Dijo No voy Porque yo Manda otro No vas Y en la En la Vallenita Que dijo Señor Desde el fondo Del Seol De la morada De los muertos Clame a mi Dios Ahora sí clamas A Dios ¿Verdad? Pero si todos Quieramos por eso Sí Pero eso se trata Pero qué padre Aprenderlas Sin necesidad De Dice la Biblia El abusado Ve el mal Y se aleja Y se aleja O sea Prácticamente Lo que está diciendo Es carmintas En cabeza ajena A Fulanito Le pasó No hombre Yo mejor Me mantengo Humilde Para que no me vaya A pasar Lo que le pasó A este ¿No? Tienes que aprender Ok Mateo 11 29 Mateo Dios No Versión Reina Bolivia 60 Lleven Mi yugo Sobre ustedes Y aprendan De mí Que soy Manso Y humilde De corazón ¿Cómo era Jesús? Manso Y humilde De corazón ¿Cómo tenemos Que ser? Mansos Y humildes De corazón Aprendan De mí Soy manso Y humilde Tenemos que ser Mansos Y humildes De corazón Y entonces Hallarás Descanso Para tu alma Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga ¿Sabes Que una persona Soberbia Es una persona De alma Atormentada? ¿Lo repito? Una persona Soberbia Es de alma Atormentada Ahí se las dejo De tarea Mateo 6 Del 1 en 6 En Mateo 6 Está La oración Los apóstolos Se acercan A Jesús Y les dicen Bueno pues aprendimos A orar De los escribas Pero pues no pasaba nada Enséñenos a orar Pero empieza En el capítulo 6 Fíjate Dice En el verso 1 Guárdense de hacer Su justicia Delante de los hombres Para ser visto De ellos De otra manera No tendrán Recompensa De su padre Que está en los cielos Cuando haces algo Por agradar A los demás Que además Ni a los demás Ni les agradas ¿Verdad? Sí Para empezar Y haces algo Por quedar bien Porque vean Que tú Que espiritual Y que tú Que acá Dice No vas a recibir ¿Qué es el Señor? Nada del Señor ¿Verdad? Cuando pues Ves limosna No hagas Tu Tocar Trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser Alabados Por los hombres Es cierto que Ya tienen su recompensa Uy hermano ¿El teclado? Yo lo doné Para mi iglesia Cualquier semejanza Con la realidad Mera coincidencia Que nadie Fíjate No hagas tocar trompeta ¿Qué es ¿Qué es hacer Tocar trompeta? Hacer al borote Y al ar Para Que volteen A verte a ti Verso 3 Más tú Más cuando tú Des limosna No sepa Tu mano izquierda Lo que hace Tu derecha Para que sea Tu limosna En secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará Un público ¿Qué quieres? ¿La recompensa De parte de Dios? ¿O la recompensa De ser alabado Por los hombres? Si te llena Tu oído ¿Está bien? Con eso tienes Yo prefiero Recibir mi recompensa Recompensa En público Que Dios Aderece mesa En presencia De mis angustiadores Amén Dice Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman Orar en pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser visto De los hombres Le cierro Dio Que ya tienen Su recompensa Fíjate lo que está diciendo Tú cuando ores O sea No lo hagas Para que todo mundo Te vea ¿Quién es el que Te tiene que ver? ¿Los demás te ven o no te ven? No importa No digo que no haya Que hacer oraciones A veces en público Porque a veces nos juntamos Y oramos en público Pero Tú No lo haces para que te vean ¿Sí? Lo hacemos para que Dios nos oiga Y si Dios nos oye Sabemos que tenemos Las peticiones que le hayamos hecho Esa es la promesa De parte de Dios Y a veces Dicemos Dios mío Pero ¿por qué no veo? Ya oré Ya declaré Ya decreté Ya Me postré Ya lloré Ya Ajá ¿Estás siguiendo lo que dice La palabra de Dios? ¿Realmente? Es la Biblia Que te examines A ti mismo David decía Examíname Señor Es peor Examina y ve Si hay camino de perversidad en mí Examínate realmente Y a veces Se nos olvida que Si estás pasando algo malo en tu vida La maldición no llega Sin causa O sea, no fue de gratis ¿Por qué a mí Tan bueno que soy? Ajá Bueno No hay uno Así que Examínense cada quien Más bien Cuando vea Estás pasando por un mal momento Dile Señor La neta No supe ni qué hice Porque he hecho tantas cosas malas Que no supe ni por cuál Me vino esta Sí, en serio Muéstrame Muéstrame Para corregirlo Ajá Ahí te va Ahí te va ¿Te acuerdas que hicieron El pueblo de Israel Le hablé mal a mi esposa? Le hablé mal a mi esposa A mis hijos He sido soberbio con los demás Muéstrame Según sea el caso Ahí, 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 ahí O ahí de mí No, cada quien Por eso dice la Biblia Examínate Tenemos que examinarnos Mateo 23 6 Dice Y aman los primeros asientos En las cenas Y las primeras sillas En las sinagogas Y las salutaciones En las plazas Y que los hombres Les llamen Pastor Maestro Evangelista Profeta Jesús que era Apóstol Pastor Profeta Evangelista Maestro Todo Y era tan humilde Para que le dijeran Jesús ¿Cómo le dices tú? Profeta Jesús Échame la mano Mi hermano mayor Porque sabes que Eso también es soberbia A mí me llamas Por mi título Lo que es más importante El orgullo Quebranta Nuestras vidas Lucas 14 7 Álva No buscamos Los primeros Así Se me hace que Me voy a ir más rápido Vamos a números 12 3 Es lo que les decía De Moisés Aquí está el ejemplo De Moisés Números 12 3 Reina Aurea 60 Y aquel varón Moisés Era muy manso Más Que todos los hombres Que había Sobre la tierra Imagínate No había otra persona En todo el globo Terráquio Que fuera tan manso Como Moisés Por eso Dios Lo puso Como príncipe De su pueblo ¿Se acuerdan Cuando Jacob Jacob Peleó con el ángel Es un pleito Que tarde o temprano Todos tenemos que tener Con Dios En el momento De más angustia De su vida Tuvo que Aventarse el ramo Con Dios Y al final Recibió su bendición Pero ¿Cuál era su bendición? Dejarás de ser Orgulloso Dejarás de ser Jacob ¿Si? Dejarás de ser Orgulloso Dejarás de ser Altanero Dejarás de ser Peleonero Para convertirte En Israel Príncipe De mi pueblo Eso significa Israel ¿Qué prefieres? ¿Que te digan Ahí va el orgulloso? ¿O que Dios Dija Ahí va un príncipe? Pues depende De ti Sofonías ¿Si existe este libro? Ese libro lo inventé Sofonías 2, 3 Busquen Al Señor Todos los humildes De la tierra O sea Porque un soberbio No va a buscar a Dios Y si lo busca No va a ser encontrado Por Dios No va a haber encuentro Ni si hay orgullo Busquen al Señor Todos los humildes De la tierra Los que pusieron Por obra Su juicio ¿Qué significa Poner por obra Su juicio? Su palabra Los que ponen Por obra Su palabra No me digas Que pones Por obra La palabra Cuando hay ciertas cosas Que no te gustan De la palabra Y no las pones Por práctica ¿Si? Hacemos no oigo No oigo Suida palabra Busquen Justicia Busquen Mansedumbre ¿Qué es mansedumbre? Amén Quizás serán guardados En el día del enojo Del Señor Busquen Mansedumbre Busquen juicio Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia ¿Verdad? Efesios 4.1 Vamos a leer Desde el 1 Al 7 Traigo la versión De usarla hoy No, es Reina Valera 60 Perdón Reina Valera 60 Dice Yo Preso en el Señor Les ruego Que anden Como es digno De la vocación En la que fueron llamados ¿Cuál es la vocación En la que fueron llamados? Con toda humildad Y mansedumbre Soportándose con paciencia Los unos a los otros Ah, que trabajo Nos cuesta esto ¿Verdad? Soportarnos con Paciencia ¿Sí? Si les platicamos ¿No? Que una vez Hubo Una enseñanza Que vimos hace mucho Mi esposa y yo En una reunión De De pastores Y el hermano Estaba hablando que El cuerpo de Cristo Era como una caja De herramientas Todos somos necesarios ¿Sí? Tienes Al hermano Martillito Que nada más anda Dándole duro Pero es necesario En el cuerpo de Cristo Al hermano Desarmador Que le gusta Estar Acomodando Atornillando Todo lo que se Se anda Desajustando Tenemos por ahí El hermano El hija Que nada más anda Puliendo tu vida Que también es necesario Hombre con hombre Se afina Y algo que Estamos Estaban en la compártina Al principio Tiene que ver con eso Lo que eres Atraes También No Yo no soy así Se los dejo de tarea Estás recibiendo algo ¿Por qué? Necesitas eso Para pulir tu vida Con toda unidad Y mancidumbre Soportarse con paciencia Los unos a los otros Solicitos en guardar La unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Tenemos que andar En unidad En el vínculo De la paz Un cuerpo ¿Cuántos cuerpos hay aquí? Un cuerpo Un espíritu Como fueron llamados En una misma esperanza De su vocación Un señor Una fe Un bautismo Un Dios y Padre De todos El cual es sobre todos Por todos Y en todos Sobre todos Aunque no Se nos olvida a veces Por todos Y en todos Dentro de cada uno De nosotros Pero cada uno De nosotros Fue dada la gracia Conforme a la medida Del don de Cristo A veces Nos comparamos Con el de junto Y nos vemos En desventaja Pero no Todo es necesario Imagínate ¿Cuántos han perdido Las llaves del carro? ¿Son importantes Las llaves del carro? Tan importantes Como el carro Porque si no No enciende Todo es necesario No puedes decir Esto La garzón No es tan importante En un carro El aceite No es importante En el carro Todo es importante Todo tiene un valor No importa Cómo te veas Lo que importa Es cómo te ve Dios A ti Y tienes que aprenderte A ver cómo Dios te ve Ni más Ni menos Lo repito Ni más Ni menos Colosenses 3.12 Le queda una hora Le queda una hora Ok Colosenses 3.12 Vístanse pues Como escogidos de Dios Y ese traje ¿Dónde lo consigo? ¿Eh? Vístanse como escogidos De Dios ¿A qué se refiere Vístanse como escogidos De Dios? Que tu forma de vida Sea esa ¿Sí? La vestimenta Es lo primero que vemos ¿Sí o no? Yo los veo Y lo primero que veo Es el vestido que traen Y la ropa que traen Y el color que traen Eso resalta Es lo primero Entonces que la gente Lo primero que tiene que ver a ti Es A Cristo ¿No? Tiene que ver a Cristo En tu vida Que fuiste Ya lo he pasado Pasado No me interesa Tiene que ver a Cristo En tu vida ¿Cuándo? Hoy 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 ¿Qué fuiste? No sé No me importa Lo que fui Cuando la gente Venga a decir Recuerda tu pasado Eso ya pasó Hoy soy nueva Cretura en Cristo No ves ese vestido En mí Es tu problema Pero lo van a ver La verdad que tengan Necesidad Ay tú que estás Más cerquita de Dios Ahora por mí ¿No? Sí Te critican Pero a la hora De la verdad A la hora De los problemas ¿A quién van a buscar? A ti Vistas después Pues como escogidos de Dios Santos y amados De entreñar En misericordia De benignidad De humildad Mansedumbre Paciencia Soportándose los unos a los otros Y perdonándonos los unos a los otros Si alguien tuviera Queja contra otro De la manera que Cristo nos perdonó Háganlo también ustedes Tito 3 2 Tito 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 capotito A ver Vamos Tito Timoteo Timoteo A ver Capítulo 3 Verso 2 Dice Que nadie Que a nadie difame Fíjate lo que estoy Lo que está diciendo la Biblia Porque no soy yo Que a nadie difame ¿A quién le está hablando? O sea Cuida lo que estás hablando Se lo merezca O no se lo merezca Tú no eres juez Y a ti no te toca Lo que siembra es cosa Y que si tú juzgas Vas a ser juzgado Y con la misma vara que miras Vas a ser medido Así que mejor no hablar Más de los demás Que a nadie difame No sean pendencieros Sino amables Mostrándose Mostrando toda mansedumbre Para con todos ¿Para con quién? Todos Con todos Mansedumbre Con todos Sin excepción O que sean altalero O que te quieran ver Dios exhibirá mi justicia Porque cuando Tú metes tu mano Dios quita la suya Así dice la Biblia En la justicia del hombre No en la justicia de Dios Santiago Capítulo 3 Santiago Capítulo 3 Verso 13 Y sería bueno Que le dieran Ya en sus casas El capítulo 3 De Santiago Que habla de De un dominio propio De no andar con la lengua Y este Atacando a los demás 13 Quien es sabio Y entendido Entre ustedes Muestre Por la buena conducta Sus obras En sabia mansedumbre O sea No me digas Demuéstralo No me digas Demuéstralo No que yo Soy No 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 Yo tenía un amigo No hace mucho Que no Lo veo Muchos años Ah Como le gustaba Presumir Que era bueno Para trabajar Yo soy bien Chambiador Bueno Y un día Se quedó sin chamba Entonces pues El medio En el que estaba Yo no era el único En el que lo podía meter Entonces Este Y sabes que Pues déjame hablar Con Con el patrón Ando solicitando Cayó el techo La mano Hablé con él No Se metió a trabajar Y me dijo No que eres tan Chambiador Me dio ganas De decir Oye Malo Para trabajar Pero que Le gustaba Presumir Tienes que mostrarlo No digas Que eres bueno Para trabajar Que la gente Lo vea Bueno Pues no dio El ancho Acá Y otro amigo Porque éramos Varios Los que nos reunimos También le consiguió Allá donde trabajaba A ver Al rato Habló conmigo Oye Fulanito Como ves Que Pues no que tan bueno Para trabajar Ya me están Los broncas aquí Y yo no lo recomendé Porque a veces Pues no nada más Queda mal de él Sino tú Que lo que recomendaste ¿No? Yo desde entonces Tengo mucho cuidado A quien recomienda Y a quien no Tiene que mostrarlo Con sus obras Con su manera de vivir Que realmente es No nada más Estarlo Diciendo Ok Marcos Capítulo 10 Versos 42 En adelante Marcos 10 42 En adelante Dice En el 42 Ahí de repente Se cruzó 42 Dice Más Jesús Llamándolos Les dijo ¿Saben Que los que son Tenidos por Gobernantes De las naciones Se enseñarán De ellas Y sus grandes Ejercen Sobre ellas Potestad ¿Qué significa La palabra Potestad? Poder O dominio Entonces A mí me da risa Porque los La gente En el gobierno ¿Cómo se hace llamar? Servidores Públicos Por eso digo Que me da risa Porque una vez Que están en el poder Se enseñorean De los demás ¿Sí? Y quieren mostrar Poder O dominio Sobre los demás A menos Que estén En campaña electoral ¿Verdad? Entonces Y te andan Hasta besando la mano ¿Verdad? Y es lo que dice Pero fíjate lo que dice Pero no será así Entre ustedes Sino que el que Quiera hacerse grande Entre ustedes ¿Será qué? A mí me da mucha risa Cuando Estamos en reuniones Y se presenta La gente El apóstol Fulanito De tal Ajá Y luego los ves Y este Y yo bueno Hermano No dice la Biblia Que el que es Quiere ser el mayor ¿Quiere ser el mayor? ¿Será el esclavo O el ciervo O el gato De los demás? ¿Qué va a volver? Ahí es donde yo realmente Veo Si realmente Tienen el llamado Grande O pequeño He visto A poca gente Que realmente Se ponen En la posición De servir Y se dice Apóstol Poca gente Ya hemos hablado De esto Los dones ministeriales No son ¿Cómo se llama? Huesos espirituales Son Descripciones De servicio Y de trabajo ¿Sí? El pastor Es una descripción De trabajo El apóstol Es una descripción De trabajo No es que sea mayor Voy a cambiar El micrófono Si quieres No es que sea mayor No es que sea menor Acabamos de cambiar La fila ¿Sí? Son Descripciones De trabajo Entonces ¿Te quieres sentir Grande entre nosotros? ¿Cómo es? Sirviendo A los demás En una familia ¿Quiénes Son los más grandes? Papá y mamá ¿Y qué hacen? ¿Están para Dar órdenes Y subyugar A los hijos? No ¿A quién hijos? No ¿No? La verdadera Este ¿Cómo se llama? La verdadera El verdadero Sentido de esto Es para servir Tú estás Para servir A tus hijos Y das la vida Por tus hijos O así debería de ser O debería de ser así El mayor Sirviendo al menor Así es siempre ¿Sí? Cuando quieras venir Y sentirte Te enseño Dónde está El trapeador Y el Esos son los grandes El grande Es el que Toma el trapeador Toma la escoba Lava los baños Dios Dios Ve el corazón Y el premio Va de acuerdo El corazón ¿Sí? Hoy una historia De un De un ministerio El pastor Grande evangelista Llenó La iglesia La iglesia Creció Y creció Y cuando fue Cuando se murió Y fue al cielo Pues Llega la repartición De coronas ¿No? Y entonces Llega Una viejita Que estaba en la corona Ah está la hermana Fulanita De tal Aquella viejita Que siempre estaba De tal Y a la hora Que le da el señor Su corona Le da una corona No hombre Se le va Para algún lado A la señora De tan pesada Que está Llena De ¿Cómo se llama? De perlas Y coronas No Dice el pastor Ahora sí No Si se le dieron a ella No 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 Dice al esposo Que está Pues si no puedo Me ayudas a cargarla Y ya cuando llega Adelante Le da una Parece hojalata Y una Una tiara Nada Nada más Ahí con una Pequeña Y le dice Señor ¿Qué pasó? Pues Ella estaba en mi congre Y le digo Pues sí ¿Quién crees que sostenía la congre en oración? ¿Qué crees que todos los milagros Eran porque eran muy buenos? No La hermana Siempre